¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Barbie y Cia, aquí estamos en nuestra sección de Miximax en Inazuma Eleven Go Chrono Stones y es el turno de Wanli y Jack, Jack y Wanli, no son Miximax ideal así que solo vamos a ver un cambio de color de pelo, piel y ojos si se diera el caso Como siempre los saludos irán al final del vídeo y venga vamos a iniciar este proceso, en primer lugar vamos a tomar de base a Jack Wallside de joven y vamos a hacer Miximax con Wanli, así que bueno no tenemos mucho que ponerle, defensa potente que no lo tiene, todas las demás habilidades las tiene ya Wallside pero bueno esto es simplemente por petición vuestra que nos habéis pedido este Miximax y veremos este cambio de color de pelo Venga vamos allá, eso si son tan grandotes que casi no caben en la pantalla los dos juntos Ahí tenemos Miximax completo, Jack Wallside pues con este color de pelo negro liracio de Wanli Venga poses, movimiento, como siempre hacemos, veamos el antes y el después Así era Jack antes con su color verde de pelo y así es como se queda con el Miximax de Wanli Vamos a ver también unas armaduras que le hemos puesto un par de armaduras aquí pues para enseñarlas Esta es la de Torre Blanca, ahí lo tenemos, muy propia la verdad, la de Torre Blanca Ahí y vamos a ver también la otra que le hemos puesto a Wanli que es la de Raiden Ahí está Como os digo las armaduras simplemente las hemos puesto por poner para enseñarlas básicamente Bueno pues esta es la primera parte del Miximax, vamos a ver la siguiente En esta ocasión vamos a tomar a Wanli de base y vamos a hacer Miximax con Jack Bueno ahí tenemos de nuevo las técnicas que están prácticamente todas repetidas Cogemos el muro que no está y la otra pues nada, mismamente muralla de Atlantis Venga, vamos a ver el cambio, a ver que tal le queda a Wanli el color de pelo de Jack Pues ahí está, no le queda nada mal, no le queda nada mal Casi que me gusta más Wanli con este color de pelo que con el suyo original Bueno, vistacito ahí que le dedicamos Vamos a poner también poses y movimiento Ahí una pose en movimiento Y veamos el antes y el después Así era Wanli antes del Miximax Y así es como se ha quedado Wanli después del Miximax con Jack Armaduras, la de Raiden Ahí lo tenemos, vistacito Vamos a ver también la otra armadura que es la de Torre Blanca Ahí está Bueno pues con este último vistazo Voy a empezar ya con la lista de saludos Este Miximax en cualquiera de sus dos versiones nos lo ha pedido Así que un saludito para vosotros que nos habéis pedido expresamente este Miximax Como siempre espero que os haya gustado Y ya sabéis que nos vemos en próximos vídeos Así que hasta luego